Hola, ¿qué tal? Compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nuestros compañeros de la materia de Estudios Culturales. Mi nombre es Yuri Paola Ubarne Soto, estudiante de Comunicación Social de Ceres Valle del Guamues. El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo Mauricio Cisneros, que nos está acompañando. Mauricio, muy buenas. Hola, buenas tardes, Yuri. ¿En qué le puedo servir? Claro que sí, Mauricio, muchas cosas. De hecho, nosotros estamos hablando de la parte de Estudios Culturales y pues nosotros que tenemos unas pregúnticas, pues obviamente qué hacerle para que también nos comparte su experiencia con nuestros compañeros. ¿Qué entiende usted por Estudios Culturales Latinoamericanos? Bueno, yo tengo entendido que los Estudios Culturales Latinoamericanos tienen que ver directamente con el acontecer cultural que se ha dado en América Latina, desde tiempos inmemoriales. No sé, ese es mi criterio, no sé cuál sea en sí el enfoque que se lo quiera dar, pero las cosas se tienen que hacer de una buena manera. Lamentablemente no hay una buena información adecuada de lo que son los Estudios Culturales, pero la cultura siempre ha existido. Bueno, ¿qué más tiene que decirle acerca de los Estudios Culturales Latinoamericanos también con las personas de Europa? Bueno, lo que pasa es que ha habido cierta influencia de estudios de escuelas norteamericanas, europeas, pero todas apuntan a señalar de que la cultura en América Latina es diferente. ¿Por qué razón? Porque los primeros antepasados a los habitantes primitivos de esta zona tenían sus propias creencias, su propia identidad cultural y sus cosas que con la llegada de los conquistadores españoles de 1492, algunas permanecieron y otras cambiaron, lo que no sucede en el resto del planeta, Europa y Norteamérica, sobre todo los norteamericanos que fueron conquistados por los ingleses y ellos no tenían mayor cultura como si lo tuvieron los españoles, que aparte de eso provenía también de Marruecos. Bueno, Mauricio, ¿cree usted que los Estudios Culturales han servido para algo en el transcurrir de estos años, sobre todo en pleno siglo XXI? Indudablemente que los Estudios Culturales tienen mucha importancia, han servido de mucho, no solamente para el siglo XXI, sino que hay que tener en cuenta que los Estudios Culturales, acá en esta región, tiene que ver sobre todo con lo que se hace la memoria histórica, que están en varios países, incluido Colombia, que están recurriendo de lo que son los archivos históricos de fotografía, de video y están tratando de enfocar para conocer la historia de esta región, la historia de América, porque un pueblo sin historia no es un pueblo. En nuestra actualidad, ¿cree usted que todavía se ve presencia de Estudios Culturales, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial? Indudablemente, los Estudios Culturales es parte en sí misma de los Estudios Sociales y de la cultura y de todo lo que hay que hacer mundial. No olvidemos que si no hubieran estos Estudios Culturales, no podríamos estar hablando de lo que es la cultura con las diferentes manifestaciones. Entonces, obviamente que los Estudios Culturales van de la mano con Antropología, con Sociología y con una infinidad de ciencias que tienen relación y que va manejando de una buena postura. Bueno, Mauricio, te agradezco mucho por habernos explicado un poco acerca de lo que son Estudios Culturales, además no solamente en nuestro país, porque algunos ignoramos algunas partes de lo que son Estudios Culturales, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y Europa. Compañeros, un agrado haberlos acompañado. Mi nombre es Yuri Pablo Varnez Soto, mi código es 1-126-451-012. Un saludo para los tutores y los compañeros de Estudios Culturales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta entonces.